Y este, eh, zapatitos Voy ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta zapatitos? Toma, toma Son Gucci, ¿eh? Gracias, gracias, gracias Vámonos, por otro lado, por otro lado ¡Ah! Me faltan lagras Yo nunca encuentro luz Hola, Daniela Hola, Gloglog ¿Cómo estás? Suerte Blancos y verdes, yo que ya, yo que estoy también Ya se acaban de decir, ya, cocheza, ya se acaban de decir Ya, ya se acaban de decir, ya Hay que buscar luz, hay que buscar luz Sí, no encuentro armas